Amigos, nos encontramos aquí en la Bahía de Manhattan, en este gran evento organizado por Cell JP 2019. Esto es un evento en donde estaremos mostrando diferentes ángulos de la carrera, en donde se encuentran seis diferentes países, estaremos dando pequeñas dones y al final estaremos en la premiación. No olvides, no te desconectes de arianewyork.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Arianewyork, nos encontramos aquí en el momento más especial del evento, en donde ha sido la premiación de este gran evento, el cual ha terminado con el equipo ganador de Japón.